A veces la gente me pregunta, Rodrigo, ¿y por qué pintas tantos cuadros religiosos? Y es que para mí no es esto un trabajo, no es un hobby, es algo mucho más profundo. Yo diría que es casi una vocación. Porque en el fondo yo trato de expresar algo que va más allá de mis vivencias interiores, algo que está más allá de mí mismo, que es el Evangelio. Y de verdad que no sé cómo puedo hacerlo solo, sin la ayuda de Dios. Recuerdo que cuando era chico, la profesora de arte nos pidió hacer un ejercicio libre de dibujo. La única referencia que nos dijo es, hagan lo que quieran, pero la única condición es, dibujen con palabras. Es decir, si tú querías dibujar una casa, por ejemplo, tenías que dibujar con la palabra casa, 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 lo que querías. Y yo me acuerdo que dibujé el rostro de Cristo. Nunca me voy a olvidar la experiencia de dibujar con la palabra Cristo, el ojo. Y para mí ya desde ahí tenía una experiencia clara de lo que iba a ser para mí el arte. Una misión, una misión para el Señor. Creo que el verdadero artista es Dios, porque de hecho es el único capaz de crear algo de la nada. La obra más impresionante de Dios es el hombre. Pero si me preguntan cuál es la obra más bella y más hermosa que Dios ha hecho en la historia, creo que es una persona. Es María de Nazaret. Hace poco estaba en una de mis clases de teología, y de hecho estaba estudiando una de las materias que se llama Mariología. Y me detuve a estudiar quizá uno de los pasajes más importantes que hay, que es el anuncio del ángel a María de Nazaret. Y ahí es cuando me vino la necesidad de pintar este hermoso pasaje. Pero de hecho, tuve que hacer un recorrido por toda la historia del arte para tratar de investigarlo. La obra de Henry Tanner me llamó fuertemente la atención. Nunca había visto una representación de la enunciación tan particular. Los colores cálidos, la luz en la representación del ángel, la sencillez de María. Esto me impulsó a trabajar mucho más en una propuesta sobre este pasaje. Y me di cuenta que estaba ante un desafío. Había que considerar muchos elementos. Y quizá uno de los más importantes era el rostro, el rostro de María. En el greco, este artista famoso, pude encontrar un rostro de la Virgen tan dulce que me llamó mucho la atención. Al mirar este rostro, se abre una puerta al misterio de María. Al entrar, encuentras la sencillez de un adolescente con una mirada muy profunda, como si estuviese perdida. Pero en realidad, como si meditara permanentemente el designio de Dios. Es verdaderamente impresionante. ¿Sabía que algo así tenía que lograr? La mirada es algo muy importante. Es como si fuese una ventana hacia el futuro de la persona. O como en la famosa obra de Miguel Ángel de la Pietá. En esta escultura, creo que se refleja con mucha fuerza la maternidad de María. Pareciera que la madre estuviese envolviendo a un hijo como si fuera un pequeño entre sus brazos. En ese Jesús, que ha sufrido las consecuencias del mal, podemos vernos nosotros. Podemos vernos sostenidos en los brazos de María. Porque, ¿qué madre abandona a su hijo? Menos aún esta madre. Y habiendo considerado todos estos elementos, empecé con la gran tarea. Fiat es el nombre de la obra que empecé a plantar. La obra quiere resaltar tres puntos. El primero es la experiencia del encuentro. El diálogo cara a cara que tiene María con el mismo Dios. Esto es crucial en la experiencia de una vocación. Dios llama y comunica un don y una tarea. El segundo punto es que María es la tienda en la que el Espíritu Santo desciende como un fuego impetuoso. Y es motivo de alegría. Porque Dios está presente en medio de nosotros. Dios habita en nuestro pueblo. El tercer punto es la imagen misma de María, con una postura particular, con una mirada fija que guarda la expresión intermedia entre aquella mirada de contemplación y santo temor de Dios. La postura no es común a las representaciones de María en la enunciación. Un pie hacia atrás con la rodilla al piso, como expresión de acogida del don vocacional. Y un pie hacia adelante como símbolo de la prontitud a ponerse de pie y emprender el camino. La mirada firme de María, su postura, su apariencia humilde, manifiestan la respuesta por la que todos somos agradecidos. La mirada firme de María es la tienda en la que el Espíritu Santo desciende como un fuego impetuoso.